María Gaetana Agnesi es la primera mujer que publicó un libro de matemáticas cuando apenas se concebía la relación de la mujer con los estudios y la ciencia. Nació en Milán 1718 y pronto se distinguió por su precocidad políglota que le sirvió para conocer las matemáticas y la importando el nuevo cálculo de Newton y Leibniz. Mientras que otros autores escribían libros como recopilaciones de sus trabajos o los mismos con una extensión mayor, María Agnesi publica en 1748 un tratado sobre el cálculo diferencial e integral. El tratado se llamaba Institutione Analyticae y se le atribuye ser el primer libro de texto que trató el cálculo conjuntamente. Sin las aparentes contradicciones de la visión de Newton mostradas como fusiones y las diferenciales de Leibniz que Euler estaba enriqueciendo. Este tratamiento dará a la obra una naturaleza didáctica que adquiere rápidamente notoriedad entre los matemáticos de la época. Uno de los puntos fuertes del tratado es el uso de ejemplos para exponer los conceptos y precisamente uno de esos ejemplos el que ha marcado el reconocimiento de María Agnesi. María Agnesi utiliza la curva que había estudiado casi 100 años antes Fermat y de la cual su compatriota el italiano Guido Grandi había realizado una construcción en 1703. Después Grandi llamaría a la curva versoria, del latín vertere, mirar, girar. María Agnesi la denominó versiera, relacionado con el nombre que Grandi le había puesto, pero que en italiano se utilizaba como un término naval, la cuerda o cabo que hace girar una vela. El inglés John Coulson, profesor de Cambridge, decidió utilizar los ejemplos del excelente libro de María Agnesi, en particular el de la versiera de Agnesi. Coulson quería traducir el nombre y como no conocía bien el italiano equivocó versiera por aversiera, que en italiano significa diablesa, por tanto Coulson lo tradujo como bruja. Así el nombre de la versiera de Agnesi pasó a ser en los libros de Engrel la bruja de Agnesi, nombre que ha perdurado hasta hoy. La curva, que sería algo así, es curiosa e importante, además resulta que para cierto parámetro es la derivada de la arcotangente, motivo por el cual era muy estudiada. María Agnesi ha pasado a los anales de la ciencia como una de las pioneras, aunque no fue la primera, pero esa es otra historia.